La noche que me casé De pronto nos acordamos que ninguno apagó la vela Lo bueno vino después Que yo besé a mi mujer Lo bueno vino después Que yo besé a mi mujer Ahí las cosas se acabaron Se armó la confusión De pronto nos acordamos que ninguno apagó la vela La maldita vela ya se derritió La maldita vela ya se derritió Ha 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 La maldita vela ya se derritió Dámela, tetea, dámela 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 Oye Isa, ahora te invitamos a bailar con Mari, porque está alba Oye Hugo, dime quién tiene la doblea, ¿sí? La bonita que me la ha quitado Oye mi mamá Vámonos Guajira, vamos a bailar Vámonos Guajira, vamos a bailar Que lo que quieres Guajira, si no quieres bailar Yo te agarro la mano, ven vamos a bailar Vámonos Guajira, vamos a bailar Vámonos Guajira, vamos a bailar Guajira, te quiero Ven, 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 Guajira Vámonos Guajira, te quiero Vámonos Guajira Vámonos Guajira, te quiero Vámonos Guajira, te quiero Oh, 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 oh. oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 ¡Gracias! Te contaron por ahí que te han visto llorar, llorar por mi ausencia Te contaron por ahí que te contestabas que buscas mi presente Yo sufrí por tu amor y aguanté hasta lo peor porque yo te adoraba Te trataste muy mal y después de por ahí que no importa ni nada Es difícil volver a regresar un amor que ya se ha terminado Es difícil creer a la misma mujer que nos ha traicionado Te contaron por ahí que te han visto llorar, llorar por mi ausencia Te contaron por ahí que te contestabas que buscas mi presente ¡Gracias! Es difícil volver a regresar un amor que ya se ha terminado Es difícil creer a la misma mujer que nos ha traicionado Te contaron por ahí que te han visto llorar, llorar por mi ausencia Te contaron por ahí que te contestabas que buscas mi presente ¡Gracias! 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 Si con las chicas voy a bailar, este ritmo sin igual, con los incas del carnaval, al amanecer puedo llegar, si con las chicas voy a bailar, este ritmo sin igual, con los incas del carnaval. Ay compadre, el piudo alegre me llaman, ay el piudo alegre soy yo. Ay compadre, el piudo alegre me llaman, ay el piudo alegre soy yo. Oye Guillermo, ¿por qué te dicen esto alete? Ja ja, ya lo sabes. Oye Guillermo, ¿por qué te dicen esto alete? ¡Riquetitititit! ¡Socos! 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 ¡No, no, no! 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 Muñequita linda, ven acá Quiero estar muy cerca junto a ti Pa' besar tus labios con ardor Y apretar tus manos con pasión ¡No, no, no, no! Paseando tu jardín, mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella, la más bella de las mil, la más bella de las mil besó una rosa Y después de Dios que le pude sufriré... Y después se fue hacia ti, ¡Maravillosa! Diosa, dime si tú hoy quieres bailar, corazón, el, el balde de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar, corazón, el, el balde de las mariposas contigo. Dime si tú hoy quieres bailar, corazón, el, el balde de las mariposas contigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar, corazón, el, el balde de las mariposas contigo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!